Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos sean ustedes a un programa más de Vida y Salud en Comunidad. Agradeciendo a la Fundación Dr. Ramón Tallá y a Televida, Canal 41, el canal de la familia. Esta semana contaremos con la presencia de la doctora Elsa Evelyn de las Rosas Vázquez, médico cirujano y educadora, con la que vamos a conversar sobre los roles del cirujano general y los roles que tiene el educador del siglo XXI. Regresamos en breve. Regresamos. Estamos de regreso con la doctora Elsa Evelyn de las Rosas Vázquez, médico cirujano, además educadora y anatomista. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora de las Rosas Vázquez y hay una coincidencia porque resulta que yo también comparto esos dos sombreros, el sombrero de cirujano y el sombrero de educador, que son mis dos grandes pasiones. Esta primera parte, doctora, es conocer quién es usted, la parte que los pacientes no conocen de nosotros, ¿verdad? Y de dónde vienen los de las Rosas, de dónde vienen los Vázquez. Ya usted me contó antes que unos vienen del lado sur y otros vienen del lado este. Y sería interesante conocer un poquito esa familia Vázquez, de las Rosas Vázquez. Bien, buenas a todos. Gracias por la invitación. ¿Y qué le puedo decir? O sea, soy la tercera de cuatro hermanos y efectivamente mi papá es oriundo de Las Matas, de Farfán, San Juan y es de una familia muy numerosa. Sus hermanos cuentan once y él es el tercero antes de finalizar. Digamos que es el antepenúltimo. Y mi mamá también de una familia mucho más numerosa todavía y ella es la penúltima de trece hermanos. Y ella así nació en Atomayor, en la zona este. Se conocieron aquí en Santo Domingo, muy jóvenes se casaron y entonces decidieron formar una familia y procrearon esos cuatro hijos, de las cuales yo soy la tercera. Dos varones y dos hembras. Lo fueron haciendo en pares, primero varón, después hembra. Entonces cambiaron la secuencia, hembra, que soy yo, y varón, mi hermano pequeño Marcos. ¿Y el deseo de estudiar medicina por dónde viene? Bueno, pues desde siempre mis padres insistían en que nosotros debíamos ser personas que buscaran la educación. Y mi mamá siempre nos decía, yo quiero que alguno de mis hijos estudien la UAS. O sea, yo crecí escuchándola decir eso. Y a mi papá, que trabajaba como vendedor en farmacias, después como vendedor de productos farmacéuticos, siempre le escuché el anhelo que tenía de haber estudiado medicina. Es decir, él se consideraba un médico frustrado, como suele decir el pueblo. Y también eso caló en mí desde muy pequeña y yo le dije, mirándolo a los ojos, yo voy a ser doctora. Me gustaban mucho los niños de chiquita y yo decía que quería estar en el momento en que los niños, en que un niño naciera, que iba a ser enfermera. Entonces las personas de los alrededores, los allegados, empezaron a decirme, pero ¿por qué mejor no médico? Y yo dije, bueno, pues está bien, estudio medicina. Y empecé la carrera de medicina con la convicción de que sería ginecóloga, por lo de traer a los niños al mundo. Entonces, en mi entrenamiento en el internado, cuando fui al ciclo de medicina interna y cirugía, que en ese momento los daban juntos, en la UAS, me di cuenta que la medicina interna no era lo mío. Y cuando pasé por ginecología dije, tampoco es lo mío. Y por pediatría dije, nunca, porque, o sea, los niños con esa lloradera. Pero con cirugía me identifiqué bastante, porque la cirugía es una especialidad en la que el paciente te dice puntualmente, prácticamente qué es lo que tiene y tú, si conoces la patología, aciertas con el diagnóstico, resuelves la situación y el paciente se va feliz a casa. Y yo realmente soy una persona contundente en lo que voy a hacer y entonces ahí encontré mi pasión y es lo que soy. La doctora ratifica lo que otras personas ya entrevistadas nos han dicho, de que hay una idea de hacer una carrera, de una especialización, y cuando se entra a una rotación en el internado o en el preinternado, pues entonces se cambia. Se cambia la perspectiva totalmente. Se cambia la perspectiva. Dentro de la carrera de medicina, cómo te fue en la universidad, esa transición, de ir a la universidad, a la Universidad Primada de América, con tantas secciones que hay, toda la dificultad agradable que hay que pasar para... Y ahora que tenemos la ventaja de que las cosas están tecnificadas. Sí. Pero antes, ¿verdad? Pues... Era una lucha titánica poder inscribirse cada semestre. Lo primero es que cuando yo empecé la carrera, vivía como en una zona que para entonces era muy apartada del mundo, que era en los frailes, en los kilómetros de las Américas. y tomar materias a las siete de la mañana era realmente un reto. Que gracias al apoyo de la familia y que realmente las comunidades apoyan a todo aquel que quiere echar para adelante, digamos, ¿verdad? Pues me aventuré y empecé a ir a la universidad a esas materias. Y en el año correspondiente al colegio, pues pude pasar sin ningún problema a la facultad. Entonces, cuando empecé en la facultad, todo era como tan diferente a lo que uno piensa y enfrentarse a todas esas cosas que hay que hacer en la universidad, esa selección de materias, elegir profesores. Y recuerdo que en la fila para inscribirme en mi primer semestre de medicina, alguien me decía, no, pero puedes tomar esta materia, que era del doceavo semestre. Y que para ir adelantando. Sí, para ir adelantando, porque mírate, cabe. Y cometí ese error. Y me enfoqué en eso y tomé esa materia que era nutrición y entré a la materia y todo el mundo casi con canas ahí. Y yo tan joven y me sentía perdida que al final tuve que hasta que retirar la materia porque no entendía nada porque eran un lenguaje y una... O sea, todo era muy, todavía muy avanzado para mí. Y desde ahí entonces tomé las riendas de lo que tenía que hacer. Me enfoqué y cada ciclo elegir cuidadosamente las materias que quería. Dar los veranos, que también era una lucha tremenda poder conseguir materia en los veranos de la universidad. Pero fue una experiencia tan bonita que yo pude romper algunos paradigmas de cosas que dice la gente en la calle de que el que estudia medicina es como que tiene que durar 10 años estudiando la carrera y yo hice la carrera en 5 años como está estipulado. O sea, no tuve que pasarme más tiempo de ahí. Otra cosa que siempre le dicen a uno es que tú tienes que tener dinero para hacer la carrera y mi experiencia se la cuento a todo el que pueda, a todo aquel que dice que no estudia porque no tiene los recursos. Yo digo, no, eso no es cierto. Porque mi papá me daba lo de ir a la universidad, lo de comer en la universidad, pero no había para más nada. Ni para libros, ni para esto. Entonces, ¿qué yo hacía? Estudiaba todos los días en la biblioteca porque las universidades tienen bibliotecas, que tienen libros. Entonces, me reunía con todo el que me decía quiero estudiar. Ahí estaba yo para estudiar y eso me permitió pues ganarme el respeto de mis compañeros que me sabían que si habían buenas notas, pues yo estaba siempre entre los que tenían buenas notas. Y nada, recuerdo que mi mamá me compró el libro de psiquiatría porque le dije, mamá, sin ese libro es posible que no pase la materia. Y me compró el libro de psiquiatría y creo que fue el único que compré y después vi que sí, que todas esas cosas son necesarias, pero que no son los que te pueden limitar. Y nada, al final el propósito se logró y obtuvimos el título de médico. Son dos testimonios muy claves, muy importantes que voy a aprovechar para comentar. Primero, el hecho de que a veces los estudiantes no entienden que los planes de estudio se hacen, se van colocando las asignaturas de una forma que tiene que ver con que para llegar ahí tú necesitas una base. Y te diste cuenta por falta de asesoría en el primer semestre que estabas tomando una asignatura que aunque no había prerequisito, tú necesitabas una base y te diste cuenta que debías retirar porque no encajaba. Y en segundo lugar, el asunto de crearse las oportunidades. De que, como dice, hay una serie de mitos que no van a acorde con la realidad y que el interés de la persona es fundamental. Pero vamos a ver ahora un poquito de esa parte personal tuya, de cómo tú manejas el estrés, de si estás casada, si tienes hijos, cómo se compagina una cosa con la otra, cuáles son tus hobbies. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Vamos a decir que yo siempre he sido una persona de iglesia. O sea, porque entiendo que mi llamado ha estado desde la cuna, bueno, desde el vientre de la madre por lo que dicen las escrituras. Dios llama a cada quien por su nombre. Y yo comencé a visitar la iglesia desde pequeñita. Yo tenía ese anhelo siempre por ser, por hacer la comunión, por participar de la iglesia. Y empecé a buscar, porque no tenía, mis padres no eran gente de ir a la iglesia. Y empecé a buscar, a proporcionarme esa oportunidad porque la iglesia es abierta y yo podía ir. Simplemente me enteraba de las informaciones y empecé, pues, ahí a trillar un camino dentro de la iglesia. Comencé haciendo la comunión, la confirmación. Todo lo que se hacía en la iglesia, pues yo lo hice, esos procesos que me llevaron a desarrollar otra de mis grandes pasiones, que es la de trabajar con jóvenes. Y eso lo hice por muchos años. Estuve formando parte de Pastoral Juvenil, ejerciendo un liderazgo que a veces yo no era que lo quería, sino que me señalaban, tú, tú. Y entonces asumía el reto. Dentro de la iglesia siempre, o sea, todos los dogmas, seguirlos y vivirlos. Como la parte de tener matrimonio y formar familia. A veces los religiosos me decían, pero tú tienes características o perfil para ser religiosa, pero yo estaba segura de que yo quería ser madre y esposa. Y así fue, pues, ahora estoy casada, mi esposo es veterinario, soy madre de tres hijos, mi hijo mayor tiene 20 años, y están los dos más pequeños, que la hembrita tiene 12 años y el más pequeño, pues, tiene 10. Y compaginar la vida profesional con la vida familiar tiene sus pros y tiene sus contras, o sea, tiene sus momentos de felicidad y tiene sus momentos que son un poquito más difíciles de llevar. Porque tengo que estar temprano preparando, ayudando a los niños a prepararse para la escuela, atacando el más grande para lo de la universidad, salir yo a dar clases, que mis clases, la mayoría comienzan a las 7 de la mañana, y durante todo el día me pixelo, voy de un sitio a otro tratando de cumplir en cada sitio, porque donde quiera que me comprometo, pues, tengo la idea de que debo de cumplir, de que no se puede faltar, de que hay que dar lo que se ofrece, porque por eso te pagan y si no lo haces, para mí es como si yo le estuviera robando al que me paga. Y entonces, eso además, trabajo en un hospital, en el hospital de Jaina, en Barsequillo, ahí soy una del equipo de cirujanos, somos cuatro cirujanos allí, y ahí también tengo que desempeñar mi rol, tengo pacientes a nivel privado, en los centros en donde laboro, y pues, lo que trato es de no tomar más de lo que puedo dar, para que las cosas no se salgan de su lugar, y que entonces pueda ir a todas partes, y que el estrés no me afecte. Hay algo que me han hecho notar la gente que está muy cerca de mí, y es que tengo, dije, la sangre fría, porque pocas veces me ven fuera de lugar, siempre sonriendo, siempre calmada, porque si estoy aquí, vine por una hora, pero hay que extenderlo una hora más, ¿qué puedo hacer? Es más fácil que complete la media hora que falte aquí a irme y dejarlo por mitad y tener que volver, entonces, eso es lo que hago, esa es mi forma de vida de tomar las cosas, hasta mi esposo me dice, es que tú, una persona que piensa tanto, puede ser hasta peligrosa, él me lo dice de broma, dice, tú eres rara, muy rara, porque no exploto así con tanta facilidad y pues trato de sobrellevar las cosas de la mejor manera posible. Vamos a hacer una primera pausa con el permiso de la doctora y vamos a regresar en breve, no se muevan. De regreso con la doctora de la Rosa Bach y estábamos hablando antes de la primera pausa de la familia, ¿verdad? Está casada con un veterinario, tiene tres hijos, uno de 20 y dos que están, exacto, y nos decía cómo ella podía planificándose cubrir y cumplir con sus obligaciones de madre, de esposa, de cirujano y de educadora. Y de hija también. Y de hija. Y hay una parte también que no hemos cubierto antes de entrar en la parte profesional que tiene que ver con, ¿le gusta la cocina? Sí. ¿Qué le gusta cocinar? ¿Qué no le gusta hacer? Por ejemplo, yo me gustaba mucho cocinar pero no me gusta fregar y entonces decidieron que yo hacía, ensuciaba muchas cosas, no me gustaba, ¿verdad? Fregar y entonces me sacaron de la cocina. Ya. ¿Qué plato le gusta? Bueno, pues yo me considero una excelente cocinera y Marta Aris lo puede decir. me gusta cocinar todo lo que signifique un reto en la cocina. O sea, lo último que estoy haciendo es bizcocho. Cuando hay cumpleaños, alguien cumpleaños en la casa, pues yo me pongo, busco una receta y el bizcocho me sale porque me sale. O sea, que no hay limitación en términos de... lo último que hice fue un ceviche y busqué la receta y ahí está hecho el ceviche. Vi... Mi esposo llevó muchas langostas, nunca le había puesto la mano a una langosta porque como que hasta para comerla yo me impresionaban un poco las langostas y me di cuenta que es muy fácil y que las puedo cocinar. Entonces, las lasañas me quedan excelentes y... ¿qué le digo? ¿qué sé yo? Cualquier cosa que se pueda hacer en la cocina, pues yo le entro. Probablemente, alguno de sus pacientes se está preguntando si la doctora baila. ¿Bailo? Malo, pero bailo. ¿Cuál es el estilo de música que le gusta? Bueno, ¿qué le digo? Yo soy... O sea, me gusta la música que tiene letras. O sea, que tiene una buena lírica que uno la pueda reflexionar. canciones no de un cantante en específico ni de un estilo en particular, sino que aquella canción que tenga una letra que me llegue al corazón y que motive mi mente a pensar y a ver qué pudo haber motivado al escritor, al compositor a hacerla y qué mensaje le está dejando al que la escucha, pues ahí voy yo detrás. ¿Y en términos de lectura? ¿Algún autor favorito? Bueno, le voy a decir, yo soy amante de leer novelas románticas. Si es romántica la novela o la película, ahí me tienen y de hecho estoy últimamente incursionando en eso, estoy escribiendo novelas románticas y las estoy publicando en una plataforma. además de cirujano, la estoy publicando en una plataforma, es correcto. Wow. Es decir, el tiempo me rinde mucho, yo no sé cómo a veces lo hago, pero me planifico y me organizo y a veces digo, bueno, ya está bueno de corregir exámenes, ahora voy a hacer lo que a mí me gusta y entonces a eso me estoy dedicando a los tiempos libres cuando quiero, o sea, me sirve de válvula, de escape, de todo lo que tengo que hacer y me pongo a escribir. La doctora hizo cirugía general y resulta y viene a ser que me tocó para una conferencia del Colegio Dominicano de Cirujanos recientemente investigar un poco e identificar que la doctora Karime Isa de San José de Ocoa fue la primer cirujano dominicana pero se entrenó en los Estados Unidos, específicamente en la parte norte en Canadá y estuvo en Canadá en la Universidad de McGill y regresó a la República Dominicana pero resulta que es en el año 83 que se gradúa la primera cirujano entrenada de la República Dominicana que es la doctora Josefina Ceballos Encarnación y con ello se abre una puerta y resulta que ya hoy en día y usted es un testigo un testigo de excepción la mujer dominicana hace entrenamiento en cirugía y ya hay un número importante desde el 83 para acá de cirujanas entrenadas en la República Dominicana explíquenos un poquito después de hacer la pasantía después de uno graduarse de médico el proceso que usted lleva a cabo para entrar a la residencia y cómo es esa residencia de cirugía para una mujer bueno hoy en día es muy fácil pero todavía cuando yo entré por ahí por el año 2000 era o sea no le daban la oportunidad de manera franca y abierta a una mujer sino que había que reunir la puntuación que exige el Ministerio de Salud para poder una mujer entrar ¿qué pasa conmigo? bueno pues como yo quería hacer cirugía lo primero que tuve que hacer es elegir un lugar de pasantía lo más alejado de la ciudad es decir en una zona fronteriza y yo me fui a un campo de Dajabón que se llama Vaca Gorda en busca de esos cinco puntos claro está la experiencia fue genial y yo vengo de allá para acá lista a hacer lo que yo a empezar a buscar o sea habían otros requisitos y otras normas que me permitían adquirir un puntaje y entre publicaciones presentaciones de trabajo el examen de residencias médicas y de todos los puntos que le dan a uno pues yo logré acumular 21 puntos me preparo o sea yo realmente cuando terminé la pasantía tenía la intención de descansar un tiempo porque encontraba que cada proceso había sido uno muy cercano del otro y que yo todavía estaba joven es lo que yo entendía en ese momento y mis compañeros de universidad me dijeron pero con cursa ve al examen a ver lo que pasa y yo sin estudiar no estudié nada me fui al examen y saqué un puntaje que casi nadie lo sacaba o sea que no era muy alto pero que tampoco era muy bajo y que me garantizaba una gran puntuación y pues yo dije bueno pues ya que logré eso pues déjame concursar a ver qué pasa pero yo tenía los dedos cruzados para no ganar en ningún lugar y resulta que elegí las entrevistas en varios hospitales pero tenía una actividad fuera del país por suerte era en Haití una actividad un encuentro regional de responsables de pastoral juvenil y me correspondía ir y me fui para allá por una semana en ese entonces por ahí no había redes telefónicas y yo estuve una semana incomunicada desconectada y resulta que en esa semana pasó pasaron dos entrevistas de las que yo tenía que tomar solamente me quedaba una parece años que era en el Moscoso Pueyo pues yo llego sábado de Haití y la entrevista es para el lunes me guardaron eso en la casa esa información entonces empecé a estudiar yo no tenía idea de qué me podían preguntar y me presento el lunes temprano a la entrevista y en la entrevista yo sentí que fue una entrevista relajada que todo fluyó muy bien y cuando veo la puntuación que me pusieron entendí en ese momento que no me querían sin embargo aún no queriéndome y poniéndome una puntuación baja a mi entender quedé en el segundo lugar por el puntaje acumulado y el que quedó en primer lugar me pasaba por 0.2 entonces yo dije no esta es mi oportunidad y entré a la residencia médica cuando el primer día de residencia resulta que yo era la única hembra todos eran varones y a todos les pusieron tres en su entrevista y todos quedaron por debajo de mí prácticamente entonces yo era siempre he sido una persona muy muy estilizada muy refinada en todo lo que hago y entonces yo sentía que me miraban como con dudas de si yo iba a aguantar el proceso y de hecho después me enteré que algunos apostaban a que yo no iba a continuar que no iba a sobrepasar el primer mes y bueno de cinco residentes que entramos solamente nos graduamos dos porque los demás tuvieron que abandonar el programa porque por el rendimiento y cosas como esas entonces la el el sexo el hecho de que uno sea mujer no puede ser una limitante y gracias a Dios que las mujeres ya lo han demostrado que están capacitadas para la gran mayoría de las actividades que realiza un hombre y que las pueden hacer bien igual y que la mentalidad masculina también ha cambiado en ese sentido así es si usted tuviera que hablarnos de algunos de los retos que hubo que enfrentar como residente de cirugía eh tiene un par de retos que pueda que le vengan a la memoria o de anécdotas interesantes que quiera compartir eh bueno yo mientras estaba en la especialidad cada día era un reto nuevo un reto diferente porque a la especialidad en tu primer año prácticamente tú debes vivir dentro del hospital pero una de mis anécdotas es bueno que casi siempre en las residencias eh se cumplen algunas eh consecuencias cuando tú no haces el trabajo que tienes que hacer y yo no me gané ninguna prácticamente y la única que me gané yo entendí que era más bien para forjar formar el carácter y no porque fuera una sanción realmente eh que lo ameritara y lo entendí y no me sentí mal pero vi que cuando tú te esfuerzas tú superas a aquellos que no tienen esa esa coraza o esa responsabilidad de reconocer cuando tú tienes talento o cuando tú tienes valores sino que muchas veces en esos procesos formativos hay mucha mediocridad a veces y esa mediocridad hace que si el que es mediocre está por encima de ti te quiere eh avasallar yo gracias a Dios tuve unos compañeros por encima y por debajo de mí que eran que han sido fantásticos que aportaron mucho a mi crecimiento a mi desempeño eh de formación dentro del hospital y sobre todo agradezco que los eh médicos ayudantes de entonces los profesores siempre estuvieron dispuestos a dar su apoyo por dos razones una por ser tú una persona que está en formación y otra por ser tú una dama y eso lo agradezco esta segunda parte eh también ha transcurrido muy rápido eh es increíble como el tiempo en televisión se va vamos a dejar la pregunta de la preferencia suya en el área de la docencia por la anatomía para cuando regresemos en el próximo segmento muy bien y y y y de regreso con la doctora de las rosas no sin antes enviar un saludo una salutación muy especial a la coproductora angie esteve quien por razones de causa mayor no está aquí con nosotros de manera física pero sí de manera espiritual así que allí un saludo afectuoso doctora su 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 preferencia por la anatomía donde nace y donde usted actualmente está dando docencia en la actualidad bueno pues la anatomía cuando sea yo siempre expresé a todos mis profesores en la residencia médica que me gustaba a la docencia y de hecho me ocupaba de que las clases en la escuela de cirugía en el hospital se llevarán a cabo los días que estaban establecidos me encargaba de contactar a los profesores y de que todo el mundo estuviera ahí al día y cuando empezaba ya estaba finalizando pues uno de mis profesores que es el doctor juan vicente méndez me dijo el cirujano vascular que si me interesaba dar clases y yo le decía sí me dijo pues camina ven que te voy a presentar al director de la escuela de utesa de la escuela de medicina de utesa y así conocí al doctor josé francisco mejía que me abrió las puertas a la universidad y me dijo mire como usted está acabando de terminar la especialidad pues vamos a ponerla en el área de anatomía y cuando empecé a dar anatomía me di cuenta que la anatomía me gustaba de hecho ya en la escuela en la universidad los tres las tres anatomías la 1 la 2 y neuro anatomía yo las pase siempre por encima del promedio anatomía 1 y 2 con más de 90 y la neuro anatomía con 86 y entonces yo dije bueno pues parece que tengo talento para esto y empecé ahí de a poco a dar la materia con las prácticas y las teorías y sobre el camino me he ido formando e integrando algunas sociedades de anatomía tanto dentro como fuera del país porque pertenezco a la sociedad panamericana de profesores de anatomía y pues me he dedicado a eso por más de 15 años ya desde el 2006 estoy en eso empecé en la universidad tecnológica de santiago utesa en la escuela de herrera después ya hace unos cuantos años antes de la pandemia poco antes entré a la escuela de medicina de la unfu pero allí más que en anatomía estoy en otras materias que tienen que ver con otras áreas de la medicina y recientemente pues estoy colaborando también con la escuela de anatomía de la escuela de odontología en la unfu también y ahí sí doy anatomía para odontólogos y algunas veces también he dado anatomía en la universidad en la pucamaima y usted me comentaba que acababa de terminar un diplomado un diplomado si en pedagogía en pedagogía universidad en pedagogía para ese es un proyecto que tiene el país auspiciado por el gobierno con la universidad de santander méxico para mejorar para llegar a la excelencia académica esta mañana pues más de tres mil profesores recibieron su título por la participación en el diplomado muy bien yéndonos al área ya profesional de la cirugía usted ejerce en jaina sí a nivel público cuáles son los problemas más frecuentes que hacen que la población llegue aún a la consulta de un cirujano las hernias la hernia inguinal a veces a uno le da la impresión de que todos los pacientes o todo el mundo se ha operado de una hernia porque sea es una consulta que uno la ve de manera reiterativa en todas las consultas voy tres veces a la semana al hospital y siempre hay una dos y tres pacientes como este un programa para la comunidad la hernia no es más que la la masa la sensación la la protrusión la gente un bulto en la región de la ingle que es donde el tronco se conecta a las extremidades y lo que la doctora nos está diciendo es que una un bulto una masa en esa zona que entra y sale sobre todo con el esfuerzo es lo que ella ve más frecuentemente de manera lectiva y en términos por ejemplo de personas que necesitan que van por un dolor abdominal que necesite una operación cuáles son las razones principales por las cuales van a la consulta regularmente apendicitis y la hernia inguinal encarcerada que cuando la hernia pues se complica cuando ese bulto no vuelve a la cavidad abdominal de manera espontánea se queda ahí atrapado y entonces causa dolor y esas son las dos principales razones por las que más nos llaman de emergencia y que nosotros recomendamos que esa hernia ese bulto que no entra que no traten de entrar para que no compliquen la situación en términos de la de los referimientos de los clínicos a los cirujanos por ejemplo pacientes sangrantes los mismos pacientes con dolor abdominal como va esa esa dinámica esa dinámica bueno lo principal es que en el hospital en el que yo estoy al ser un hospital de segundo nivel o sea no es mucho lo que uno puede resolver por lo que el medio nos ofrece pero si recibimos muchas llamadas de parte de ginecología que aunque es otra especialidad quirúrgica pues también muchas veces se enfrentan algunos retos que necesariamente requieren de la intervención del cirujano también sobre todo en cuanto a los abscesos de pared abdominal a los sangrados a veces cuando hay alguna lesión de una viscera en medio de un procedimiento ginecológico siempre nos llaman y ya en los clínicos muchas veces ingresan un paciente por una anemia y entonces resulta que cuando hacen la evaluación completa del paciente se dan cuenta que el paciente puede tener alguna úlcera o sea en la comunidad donde está el hospital que es jaina como es la tercera comunidad el tercer la tercera zona más contaminada del mundo es muy común que los pacientes cualquier herida se le complique se le hace un acceso o una ulceración muy grande y tienden a ser una de las razones por las cuales más también nos buscan en el hospital porque tenemos un programa de cura de pacientes de pie diabético y de ulceraciones que también tiene una gran cantidad de visitantes y muchas veces se ingresa el paciente por una razón clínica y entonces el clínico se da cuenta que necesita el cirujano porque tiene algún acceso u ulceración vamos a retomar la parte de la de la docencia y el sombrero educador cuál sería su opinión con relación a los estudiantes que nosotros tenemos en las aulas ahora qué diferencia hay entre ese estudiante que fue usted y el estudiante que usted está recibiendo hoy en día y cuál usted diría que son los retos principales para nosotros los educadores poder compaginar con ellos y estar en la misma onda el estudiante de hoy en día tiene ventajas que nosotros no teníamos y es que tienen todo lo tienen en un aparatito o sea todo lo tienen en su celular y a pesar de eso no le sacan el provecho que deberían porque tienen tantos distractores que a nosotros como docente nos cuesta mucho lograr que el estudiante se enfoque en lo que debe realmente aprender porque siempre está yéndose por la tangente como dice el pueblo que tú le pide al le haces una asignación y tiene que ponerle el más mínimo detalle porque el estudiante de hoy en día no tiene mucha capacidad de pensamiento crítico sea de elaborar ideas puesto que se abstiene mucho a todo lo que todo lo encuentra dicho y escrito y es así como lo quiere expresar es decir que no hace su propio juicio de qué debo decir y que no debo decir que tú le pones una una exposición una presentación y le dice cuáles son los criterios que vas a evaluar y aún así ellos te traen una presentación la quieren leer porque no son capaces de de hacer un resumen de responderte lo que ellos mismos te acaban de decir tú sólo preguntas de otra manera y entonces él se pierde se siente perdido y yo entiendo que necesitamos volver a algunos métodos antiguos y combinarlos con lo nuevo que tenemos hoy en día que también haya una vinculación entre la formación secundaria entre la escuela y la universidad la universidad porque no hacemos nada es muy dramático que el estudiante llegue ya con eso que usted está mencionando con con esa limitación para hacer un resumen para hacer una síntesis para hacer un análisis crítico una investigación exacto y creo que es importante que podamos juntar a la educación básica con la educación de de grado y posgrado para beneficio no y yo coincido plenamente con sus comentarios pero ahora tenemos otro elemento distractor importante que la inteligencia artificial el chat y pt donde con cierta frecuencia ya ni siquiera se toman la molestia de hacer la redacción el copy page ya no hacen el copy page y el chat y pt le facilita las cosas por suerte el que inventa una cosa inventa la otra y ya hay mecanismos a través del cual se puede esa documentación que usted tiene ahí de poder registrar si ha pasado por una de las preguntas que me viene a la mente ese estudiante con problemas que son estudiantes que pueden pasar en cualquier momento en cualquier generación que deberíamos hacer nosotros los docentes ante esa muchacha o ese muchacho que estamos viendo en el aula que no va bien y que usualmente al no pensar en ellos usualmente se se discriminan se aíslan y muchas veces terminan dejando la la carrera de medicina cuál sería desde su perspectiva como madre como mujer como educadora como cirujano qué deberíamos hacer con ese estudiante que ya estamos identificando como docente que es un estudiante hay algo que a mí me llama la atención siempre y es que en todas las capacitaciones que se hacen a los profesores siempre se toca ese tema de que el profesor debe ser empático con el estudiante pero el profesor o él el enganchado a profesor digo yo a veces va pensando en que él no está en el aula para eso y mientras tengamos esa mentalidad no vamos a poder ayudar a esos que tienen esas dificultades yo recibí en el fin de semana una nota de una estudiante me escribió por messenger tantas cosas sobre mí de lo que yo había podido hacer en su vida que yo dije pues ya me puedo retirar valió la pena porque me dijo desde el estilo del médico que yo quise ser porque cuando entré a la universidad yo estaba perdida me escribió textualmente y no sabía realmente qué es lo que quería y cuando me topé con usted en mi primer semestre pude empezar a ver con claridad si realmente yo quería o no quería la medicina y me describió un sinnúmero de hechos de de encuentros de charlas que tuvimos y como en cada una de ellas para mí era una charla una conversatoria siempre pero para ella era como encontrar rumbo a su vida o sea yo encuentro profesores decir que no son amigos de los estudiantes y yo me pregunto porque que tiene un estudiante que no puedo yo ser su amiga ahora yo sé que por el hecho de ellos tener vínculos con pastoral juvenil tengo muchas facilidades para involucrarme con la juventud pero todos adolecemos de esa falta de atención que es lo que no nos permite desarrollarnos de manera completa porque siempre estamos esperando que alguien nos aplauda y hasta que no alcanzamos una madurez adecuada que nos damos cuenta de cuál es nuestra verdadera valía han pasado ya mucho tiempo y entonces yo como maestra ustedes como maestro lo que estén viendo este programa tienen una gran oportunidad en sus manos y es la de transformar vidas no todo el mundo da para medicina es verdad pero tal vez yo pude haber sido una de esas y gracias a que he encontrado en mi camino personas que me han sabido que me han ayudado que me han enfocado lo he podido conseguir es decir yo puedo ayudar a una persona a decidir o a ver que esa no es la carrera que necesita pero también puedo ayudarlo a afianzar ese deseo que tiene de superarse y hacerlo mejor y termino diciendo que uno de mis alumnos verdad uno a es iván iván arcadio es hoy cardiólogo iván tenía los cabellos así y con un desgarbo y el primer día que llega a la clase yo le dije usted es usted es artista no usted toca guitarra es músico y dígame para yo porque si usted me dice que usted es eso yo entiendo pero si no mire esta es la escuela de medicina y hay un perfil de médico que usted tiene que irlo trabajando desde ahora es decir ya pasó la muchachada la chavacanería esto es una cosa seria yo no le estoy diciendo que se quite su sino que vaya perfilando el estilo del médico que usted quiere ser mañana no podemos dejarla ir sin que nos hable un poquito de otro sombrero que usted ya ha comentado que es el asunto de la pastoral la pastoral juvenil y preguntarle si entre la pastoral juvenil cuando usted comenzó y ahora hay alguna diferencia con esos jóvenes y y el mensaje que le vamos a dar a través de este programa a esos jóvenes que nos están viendo a través de la televisión hay diferencias y es porque la juventud no quiere hacer nada que le quite tiempo y la pastoral juvenil quita tiempo no al contrario te ayuda a eficientizar tu tiempo porque el joven de hoy se aburre con nada y yo o sea el joven de hoy vive aburrido si no tiene un aparatito la pastoral juvenil es una opción para nosotros poder contrarrestar ese vacío que hay en la vida de muchas personas porque se conocen personas maravillosas y sobre todo se puede llegar a tener un encuentro con el número uno que es Dios cuando uno tiene ese encuentro uno es capaz de transformar mucho más a la sociedad ¿verdad? porque uno vive criticando que la sociedad está pero nuestro granito de arena tenemos que aportarlo cada uno y es un reto muy grande poder llenar la iglesia de jóvenes porque hay que decir que la iglesia parece no lo voy a decir mejor no lo voy a decir o sea uno va a la iglesia y es como gerontes lo que hay ahí o sea la iglesia está llena de gente que fue pastoral juvenil ayer y antes de ayer y por esa ese esa chispa que despertó Jesús en ellos es que todavía hoy en día siguen dentro de la iglesia dando lo mejor de sí pero yo no estoy viendo la generación de relevo el relevo yo no lo estoy viendo y eso a mí me preocupa y me entristece mucho o sea yo voy a la iglesia todos los domingos con mis dos niños chiquitos y son los únicos niños que van a la a la capilla y cada domingo cumplo con llevarlos y hacerles ver el sentido de o sea la necesidad que hay de rendirle culto al Señor que es el que nos ha dado todo que es el que nos ha dado la vida o sea yo lo veo y los educo desde esa perspectiva ya mañana si ellos quieren tomar otro camino la semilla ha quedado sembrada y la juventud en la iglesia está muy tímida bueno doctora hemos llegado al final del programa agradecemos su presencia para aquellas personas que desean comunicarse con usted para consultar sobre la pastoral para conversar como en su rol de educadora o de cirujana como se consigue la doctora de la Rosa Vázquez mi número es abierto mi número es público 809-350-1242 me pueden llamar me pueden escribir y yo en algún momento respondo muy bien pues muy complacido hemos tenido a la doctora Elsa Evelyn de la Rosa Vázquez quien nos ha mostrado diferentes sombreros como madre como esposa como educadora como cirujano como anatomista y también como persona ligada a la pastoral juvenil ha sido muy grato para nosotros haberla tenido a ella y creo que como ella ha mencionado en el programa los educadores los profesores tenemos que ser modelos a seguir los estudiantes siguen los buenos modelos muchas gracias nos vemos la próxima semana este programa llegó a ustedes gracias a y y Gracias por ver el video.